I already know my sense that La presentadora utiliza un jersey y del running back de los carneros de Los Ángeles, Todd Gurley, y juega con distintos alimentos como helado, jarabe de chocolate y harina mientras presume sus curvas con una diminuta tanga negra Rose se cubre el busto con helado y se vierte harina sobre el cuerpo El vídeo superó las más de 400.000 reproducciones en Instagram en poco más de 17 horas Los seguidores de la conductora reconocieron su belleza y destacaron el anuncio como uno de los principales atractivos del evento deportivo que se celebrará el próximo 3 de febrero en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia Con información de Agencia Reforma mira aquí el vídeo